Chil Galvez. Sonido, por favor, al escaño de la senadora Galvez. Muchas gracias. Por supuesto, reprobar cualquier tipo de manifestación misógina en contra de las mujeres, se trate de la presidenta Michelet Bachelet o se trate de las esposas del enfermo de hemodiálisis. Sí me es preocupante lo que está pasando en la Cámara de Diputados, porque ha habido expresiones de diputadas y diputados del partido en el poder morena de que no se le va a elegir como presidenta a la diputada Laura Rojas por haber cuestionado al presidente, por haber defendido las estancias infantiles, de hecho han estado distribuyendo versiones estenográficas de sus participaciones. Y también me parece lamentable que una diputada diga que porque no es institucional, todos conocimos a Cloutier y pues si había alguien que no era institucional era el maquío. Entonces, sí hacer un llamado a que se pare la censura, porque pues aquellas mujeres que cuestionamos de manera reiterada aquí algunos planteamientos del gobierno, pues seguramente debemos estar en la lista negra y vetadas de por vida. Y eso se llama censura aquí y en China. Muchas gracias. Gracias.